¡Ey, ey, ey! Antes de empezar el vídeo, que está muy guapo, por cierto, espero que sepáis que tenéis descuentos en PBS, en PBS Apare, los dejo por ahí abajo. Tenéis con dos prendas un 20% de descuento, con tres prendas un 30%, con cuatro prendas un 40%, y con cinco tenéis todo a mitad de precio, ¿vale? Y más de cinco, pues obviamente a mitad de precio. Si queréis aprovecharlo, juntaros entre unos cuantos colegas, tío, y dadle caña, reventadlo, chicos. Vamos con el vídeo. Bueno, hola a todos, chicos. Estamos en un nuevo vídeo. ¡Qué ganitas de este plano, eh! ¡Qué ganitas de una toma aquí, tranquilita, en casa, bajando a entrenar ahora! La verdad que es lo que más me aportecía. Así que nada, si estáis aquí, antes de nada, en el último vídeo, vi que voy bien un montón de suscripción, o sea, de visitas sin suscripción. Así que, tío, suscríbete, por favor, si estás viendo este vídeo. Y no estás suscrito, porque, bueno, me apoyas de forma muy, muy directa. Y, chicos, hoy tenemos revisión. Hoy toca, hoy toca revisión, ¿vale? Con Fran. Bueno, no con Fran, porque no va a ser presencial, pero hoy toca revisión. Toca entrenamiento de hombro y luego toca posar un poquito para la revisión. Fran. Toca también abdominales, toca también hipopresivos. Así que vamos a darle caña, ¿no? Yes. Vamos para abajo y os cuento cosas y vamos a disfrutar del nuevo gimnasio. Vamos, ¿eh? Ya. Eso es. Muy bien. Muy fácil, yo, Anba. Qué bien. Super, va. Vale. 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 Esta máquina pesa un quintal y medio, o sea, mirad. ¿Cuánto llevas? Cinco y cinco, por lo lado. Y me pesa. O sea, que me he pesado, si voy a bajar el peso. También es un poco diferente a la que teníamos antes, aunque era de Tion, también, la que teníamos antes, pero es un poco diferente. Entonces, hasta que me vaya acostumbrando, pero tengo muchas ganas de probar las armadillas, la verdad. Porque no la teníamos. ¿La de codos? Sí. Eso está muy guay. Pues ya, pues ya, así. ¿No? Sí. Sí, es brutal esta, la verdad. ¿No? Es brutal. Está súper bien, la verdad. ¿Qué tal aquí las drop sets? Bien. Son placas. Más cómodos, ¿no? No, cien por cien. ¿Vienes las sensaciones? Muy bien. Me gustan saqueadas, la verdad. O sea, me refiero con tensión continua y tal. Me refiero con las palancas muchas veces. Pienes tensión. Y esto me encanta. Teníamos una así en la nave y la vendiste, perra. Es verdad, ¿eh? Será que te ha gustado? No te la di, se la vendí. Porque no la quería y se la quería. Pero a mí me ha gustado. Me ha gustado la gente. Menos a ti y la vendiste. De la nave, pero es que toda la edad era mío. Así que es lo que hay. Había muchas cosas, en verdad, que no usaba yo. Y las mantenía porque gustaba de vosotros. Y el día y que no. Por culo todo. Brutal. Vamos, los trapecios. Vamos. Día de hombros finalizado. Ahora toca la revisión, que es como lo más importante. Y a ver qué me dice Ferran. Porque la verdad, si la he pasado esta mañana, no me lo he contestado todavía. Antes me contesta súper rápido. En plan, súper, súper rápido. Y estoy ya, cuando se la mando, estoy ahí como todo el reto mirando el mail. Y que, porque se me la suele contestar enseguida. Entonces te voy a esperar, cuando me la contesté, os diré un poco qué tal. Porque es cierto que ayer hicimos comida libre. La comida libre semanal, o sea, normal. Pero es cierto que fue ayer justo antes de la revisión. Entonces, por ejemplo, la glucosa la tenía un poco alta. La tensión no lo sé, porque la tensión no sé muy bien cómo va. Pero, bueno, y el peso 130 y medio. Que, bueno, se sigue manteniendo en ese estándar, yo creo. Siempre está rodeando los 130 kilos. Y el cardio me lo subió la semana pasada, 30 minutos. Así que, bueno. Bajar no va a bajar, eso lo tengo que, claro. Por lo menos esta semana. Uy, ya creo que en general yo creo que no va a bajar. No sé por qué, pero lo intuyo. No pasa absolutamente nada. Pero, bueno, entrenamiento de hombro finalizado en esta maravilla de sitio. ¿Qué entrenamiento me queda? Creo que solo me queda el entrenamiento de... ¿Pierna? ¿Pierna? ¿O no, pecho dices eso? Pecho dices. Me queda el entrenamiento de pierna, por probar. Pues hice fe más ayer. Hice pecho el martes. Cuando llegamos, sobre la que llegamos tarde, me apetece disfrutarlo un día más normal. Pues eso fue a las 10 de la noche. Y el día que acabamos de llegar sin dormir, como si que habíamos dormido, pero... Un canto hace que flipase. Así que nos quedan cositas. El lunes con segreyes, que además está segreyes y va a venir segreyes. El lunes vamos a ver lo que hacemos, porque es algo que me habéis dicho un montón en el otro vídeo. ¿Está segreyes, seguro? Sí, sí que está. Ah, vale. Pero me habéis dicho mucho, es una cosa importante en el último vídeo. La jaca está muy lejos del baño. Y es cierto, no lo voy a pensar en ningún momento, en plan, está muy a tomar por culo. Entonces quizá me compre un cubo, ¿no? Sí, vomito en el cubo. No, pero ya puedes limpiarlo, ¿eh? Me puedo morir de asco, como dices aquí, como está como la nave. A la vez que era muy grande y podía hacerme recoger el cubo del vomito, porque no olía. Pero aquí sí que puedo estar. No, no, que te dejo. Bueno chicos, vamos para arriba. Vamos a hacer además los apodidades y los hipocresivos primero. ¿Cómo se encuentra el gorila albino? Ah, qué pasa. Vamos a hacer la revisión en el gimnasio, a ver qué tal las luces. Eh... Habrá que quitar la toma. Venga. Está hablando de una fundida. Oh, mamá. Que bien se te ve de ese lado ya. Estamos haciendo movilidad de cadera también. Son cositas que no hemos dicho. Yo abriría... Ahí, ahí, abre las patas. Es el derecho, que es patarrago. Muy bien el femoral. Muy bien, ¿eh, yo? Mejor, bastante mejor. Si te echamos pa'lante me voy a tener que caer. ¡Muy bien, eh! ¡Joder! La verdad... ¿El qué? La espalda. Esté para atrás, por favor, que me estoy cayendo. Es que está la luz. ¡Joder! No te gusta. No te gusta, ¿eh? ¿Tú es bien? Sí. ¿Medio, medio? Bien, bien, bien. ¿Michi, michi? Bien, michi. ¿Michi, michi? Vamos, chicos. ¿Cuántas daos esta mañana? 130,5. 130,5. Ahora no lo sé. Da igual. En ayunas, bien meao. Desnudo. 190,5. Le dejaré una foto, pero salgo en el reflejo de la báscula. Es que eso es pítico, ¿eh? De acá. No, no salgo. Dice, qué guarro. De acá. No, no salgo. De hecho, me pensaban calzoncillos, creo. Bueno, no lo sé. Da igual. O sea, me refiero da igual. O sea, no pesan mucho las calzoncillas. No sé por qué estoy entrenando en este juego tonto. Venga, vamos. Vamos para arriba. Marta, ¿vas a entrenar? Pues chicos, ahora hablamos de arriba. Yo me voy a tomar el post-entrené y hoy, mira, voy a contar, estos días que habíamos vuelto, no nos habíamos puesto alarma para recuperar, dormir más y tal. Y hoy nos hemos puesto alarma, pero la noche no nos podíamos dormir. Entonces ha estado duro, entonces hoy a mediodía me voy a quedar dormido 100%. O sea, no es que quiera, es que sé que me voy a quedar dormido. Independientemente que después de comer, después de no sé qué, me ponga a hacer lo que sea, me voy a quedar dormido. Esto es como cuando en invierno estaba trabajando, que flipas, y me dormía literalmente en la silla y simplemente la echaba así, la silla esa de streamer, la echaba así para atrás y me quedaba así un rato. Lo dormido y luego seguía así así y ya estaba, pues lo mismo. Oye, vámonos, vámonos. Vale, situación actual, acabo de bajar de hacer directo, que se me hace súper raro que se haga tan pronto de noche. Y tengo aquí a mi pana. ¿Qué has hecho? He ido a por cosas con el gimnasio. A ver. Esto lo tengo perfecto. Oye, esos han quedado muy bien, ¿eh? Sí, pero... Este... Este no te voy a decir que ha quedado muy bien, la verdad. Voy a comprar una cartulina negra para ponerla de fondo. Ah, bueno, es buena idea, es buena idea. Y los más jodidos son aquellos chavales. ¿Qué estás haciendo en concreto? ¿Estás viendo el vídeo de Tyler Mannion del Misterio Olimpia y analizándolo? Analizando al Misterio Olimpia. ¿Qué dicen? Pues nada, está hablando del shape de Derek que ganó bastantes puntos y aunque a Chopin se le ve más full aquí en el pecho, está más compensado. Y dice que a Javi se le ve un poco más descompensado piernas. O sea, en comparación con su... ¿En serio? Estoy entendiendo eso. Que sea verdad. Puta madre, mi panita. Que sea verdad, el inglés... Entenderlo es nada más que hablarlo. La verdad que sí, tiene razón. Marta habla... O sea, entiende muy bien el inglés. De hecho, creo que lo entiende bastante mejor que yo y yo sé hablar más. Perdonad para la vez que digáis que me lo entiende de inglés. Porque nada tengo. Me apaño, la verdad. Y bueno, lo he dicho. Se me hace súper raro que sea tarde. Os tengo que decir lo que me ha dicho Fran. De hecho, quiero ver si quiero comer. Para también hacerlo de los entrenamientos que estuvimos hablando. No sé si os acordáis antes de los Estados Unidos que dijimos que íbamos a entrenar un día de la semana con Fran siempre. Para ir aprendiendo un poco también a nivel de entrenamiento de lo que quiere Fran que hagamos. Y demás. Ya tengo a mi manager ahí analizando las convicciones. Y dice, guay, ¿qué hay que hacer esto con la cintura y tal? O sea, que está con su movida. Y lo he dicho. Yo me voy a poner ahora a cortar boñato porque tengo que cortar como el boñato de toda la semana. Pero, por el lado de un spoiler, me han bajado comida. Hola, Joan. Sí, las medidas siempre se alteran después de unos días de comida trampa. Solución. Ya he acabado con Fran que no voy a hacer ninguna... Bueno, ninguna. La comida trampa semanal que tengo no la voy a hacer justo antes de la revisión porque es un fallo. La verdad que fue porque le dijimos, vamos a cenar y pues teníamos que hablar algunas cosas y nos vamos a cenar y las vamos cenando. Pero no lo voy a hacer porque realmente la glucosa me ha salido alta por las cheesecakes y por cien. Y como era aquí... ¿A cuánto le ha salido? A 109. Bueno, salta, pero... Ya, pero la estamos manteniendo mucho mejor, la verdad. En ese sentido. La estamos manteniendo súper bien y como que llevamos... Es increíble, la verdad. Llevamos todos los controles y todo súper medido. En plan... Es todo en plan, semana a semana. Yo, que no lo entiendo por así decirlo tanto, me he dado cuenta como Fran siempre quiere tenerlo en unas bases. Siempre se tiene muy claro dónde lo quieres tener y lo que va haciendo en función de lo que pasa. Siempre, siempre, siempre. Es una caña. Eso de verdad, eso es una pasada. Algo que me gusta bastante en la revisión es que he pesado un poco más. He pesado 130,5. Me ha bajado los hidratos. Pero, les leo esto. El cardio lo mantendremos exactamente igual. Menos mal, porque tengo media hora de cardio. Me parece abusivo en volumen. Bueno, es que no estoy en volumen, es que es una recomposición, pero... Hacer cardio, tíos, me parece abusivo. Entonces, bueno, pues el cardio se va a mantener ahí en 30 minutos. Me parece muchísimo. Tengo 6 días a la semana. El día de pierna no hago. Ya hay cuádizos, mejor dicho. No hago. Pero, bueno, menos mal. Por lo menos se queda ahí. Y yo creo que... Bueno, el resto está bastante bien todo. Tengo, ahora importante, una semana por delante, si no me equivoco, dos. En las que luego me tengo que hacer una analítica, ¿vale? Y en función de la analítica, pues ya seguir en preparación o cortar. Voy a seguir en preparación. Obviamente lo sé perfectamente porque estoy de puta madre. Aparte por todo, por la situación un poco. Y además como que esas 10 semanas más de preparación me pueden venir muy de locos. No da falta de explico por qué. Pero me puedo venir muy, muy guay. Así que, chicos, estoy en una situación bastante contento. ¿No? Sí, ¿cómo te has visto tú? A ver, tengo que decir que entrenando a ordinar es minuto como los ordinar es más marcados. O sea, es un poco random. No creo que haya una hipertrofia todavía. Ni nada exagerado. Pero me refiero a sí que me lo noto como... Es que hago justo antes de posar cuando hago la revisión. Y de hecho es que todos los días hago los hipopresivos justo después de haber hecho las ordinar es. Entonces luego hay unas poses que hago de doble bíceps adrede para como... Esa es la pose que más como encuentro para hacer un vacío adumino. Entonces para tratar de clavar mucho el vacío. Que al día de hoy no lo te reclago muchísimo porque estoy en volumen. Pero en esa pose me lo noto como muy implantados ahí, claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo me noto? Sin más, sin más. O sea, no me noto muy allá tampoco. Pero sí que es cierto que por cómo estamos entregando y por cómo todo me está entregando Marta muchos días, como la mayoría. Estoy teniendo objetos. Y me gusta bastante en ese sentido porque tampoco es que estamos haciendo nada loco en el sentido de tiempo ni de volumen. Pero estamos haciendo algo muy intenso, muy controlado. Y me mola también. O sea, al final notar que hay trabajo me gusta mucho. Entonces, en ese aspecto estoy contento. Y luego también, pues, estamos planteando un poco las cosas. La semana que viene yo creo que hay algunos vídeos muy, muy chulos. Que os pueden demorar muchísimo, la verdad. Así que... Así que eso, ¿no? Realmente. A ver cómo se dan las cosas. A ver cómo se dan las situaciones. Y la verdad que tenemos gimnasio nuevo que también, yo sé. Al final es una renovación para vosotros. Prover algo un poco diferente y no ver lo de siempre. Que vayan dentro de un tiempo. Será lo de siempre. Pero lo bueno es que también iremos cambiando cosas. Y no sé, creo que va a estar muy chulo. Dentro de poco está la decoración que ya Marta habéis puesto. Lo habéis visto antes. Así que... Bueno. Pondremos la bandera de España, ¿no? Sí. No, la vida hay, en verdad. Voy a comprar una buena. Y una de Estados Unidos buena. Dos grandes. Ya no grandes. Buenas. En plan, que sean de calidad. Ya que sean de tela. Que no sean de tela. Claro, claro, claro. Hay que gastarse pasta. En plan... Estoy guapando. Porque en Estados Unidos, cuando vas por ahí, hay unas banderas en plan buenas. En plan aeropuertos, todos esos sitios. Hay banderas buenas, buenas, buenas. Y se nota mucho con una bandera. Bueno, se nota. Y no por tocarla, pero se ve. Así que, chicos, me he callado ya 80 meses. Un besito enorme. Y suscríbanse. Estamos cerca de los 400.000. Chau. Chau. Chau.